¿Se te va a dar la nota? Y entonces, bueno, pues queríamos terminar. La Bea me odia tanto. Cuando decimos la me dije, no, hay que hacer 50 millones de canciones nuevas y una de ellas en Uribe era. Se ha hecho chuletas. Bueno, que los que sepan a diosquera aquí, por favor, que la canten conmigo, que sé que allí se canta esta canción todos juntos. Y sí que pediros, a quien le interese, a los más curiosos, que todas las letras del disco en otro idioma, que se busquen la traducción, porque nosotros también la hemos puesto en redes, porque es que es belleza pura la poesía que contiene. Así que vamos para allá. Con este guillo, pero... ¿A la presa esto? ¿A la presa? Entre eso y mi boca o zaca, que me tengo a veces en el flequillo, pues sabéis que ya me han regalado la bandosa de mi lado. ¿Qué precio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!